Con el agua hasta el pescueso, andan los tres de Durango Se desacabó la chamba, todo por andar confiado Con la mafia y contrabando, hay que estar bien preparado Se gana mucho dinero, en esto del contrabando Arriesga mucho el pellejo, y también lo más sagrado Por eso el ser decidido, es trabajo bien pagado La cartilla está leída, para los que andan adentro El que quiera arrepentirse, tal vez no le quede tiempo O vives para contarlo, o mueres en su momento Ahora los tres de Durango, piden perdón al Señor Le mandaron un regalo, y les perdoné su error Ya quitaron el estorbo, de un traficante sopló Ya llegaron los de verde, para los tres de Durango También tres cuernos de chivo, y una suburbán del año Los espero en Sinaloa, y allí se van pa' mi rancho Así llegaron los tres, se miraban muy contentos A mi compa de la palma, el perdón se lo agradezco Tres de Durango que andaban, con el agua hasta el pescueso